Na 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 Muy buenas jugones y jugonas Bienvenidos a un nuevo capítulo de Endless Space 2 Y aquí seguimos con nuestra raza Los Knackalyn, intentando recuperar un poco Lo que era nuestro, bueno, los sistemas Vamos a intentar putear un poquito A los columes Que como estáis viendo ya sabemos cual es su límite Por cierto, Civilización Amarilla A Sofons, Sofons, Sofons Sofons, Sofons Tenemos a los Ophons por aquí Vale, entonces Me faltan los rojos, que no sé quiénes son Me faltan los rojos Que no sé quiénes son En cualquier caso, son los que Peor van Pues probablemente, como dijimos, sean Sean Bodiani O Riftborn Los Riftborn no tienen pinta de que vayan tan mal Pero Bodiani Creo que había una manera nueva en un parche De reasignar la reliquia No me dejan Creo que habría que reasignarla de otra manera Las ha hackeado Objetivo perdido, origen perdido Bueno, da igual Bueno, lo dicho, estábamos aquí intentando recuperar un poco lo que era nuestro Vamos a intentar recuperar Ivani Y vamos a intentar recuperar Bueno, recuperar Lesad Vamos a hacer No sé si estoy haciendo alguna Bueno, el Bégimo que lo perdimos Tío, eso fue una barbaridad Lo del Bégimo Y aquí tenemos la marca pirata Que de momento Ahí se queda Espika está parado Espika está parado ¿Qué podemos hacer en Espika? A ver, ¿qué tenemos en Espika? Bueno, Inaes está comiendo El área de influencia de Circini Pero con patatas Literal ¿Hay un problema? Literalmente Podría aumentar el radio en Espika Sí, 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 sí Lo veo Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo ¿Qué tenemos aquí en Espika? El que está colonizado es este Espika Podríamos hacerlo Zona de Industriales Mauno Tampoco me da mucha producción Podemos hacer el templo Vamos a hacer el templo en Espika Que fijaos lo que hay aquí Eso puede ser nuestro Y esto nos va a dar Nos va a dar producción Nos va a dar la producción De hecho, creo que nos va a dar Más producción Que Que lo que era El propio El propio El propio beneficio Que tenemos en el planeta Y fijaos que esta es una tropa De la De la academia también, eh Ojito que la academia Tiene Está rotísima Bueno, vamos a finalizar el turno He dejado sin asignar un hackeo Vaya, por Dios Yo que creía que sí Pues Vamos a Hackear Cocha Vamos a hackear Cocha A ver si soy capaz de hacerlo bien Claro, que parece que de un día para otro Se me olvida hacer las cosas De Perseus Cocha Sí Cocha tendría que ser el primer objetivo A sediarlo Sitiarlo Y de todo Hacer que se vayan los incolumes De ahí De ahí bajar A Es que Ceres En Ceres está el Végimo Por lo menos Romper Cocha 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 Regulus Política del Imperio A aprobación Por supuesto Que es lo que no hace falta Bien Fin del evento En el que perdíamos Circia Y ganábamos Producción Se van Nakalim De Perseus Se vienen Las elecciones Donde van ganando Los religiosos Y en Chirmisala Estamos ganando O sea Estamos ganando En Sirius Chirmisala ¿Qué me estás contando? No No, no, no 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 Urgente Urgente Urgentemente Que se haga esto Y la colonizadora Porque a ver si A ver Que no me molesta demasiado ¿Vale? Que la academia se venga ahí Pues bueno Tampoco me voy a meter en guerra con ellos Pero Bueno, a ver Vente a Orión primero No hay nada Bueno, si tengo aquí una nave Vente a Perseus Todo a Perseus Aquí no tenemos nada Vamos a tomar Esto de la academia Y te vas a venir a Lesath Por si están en Lesath O en Ivani No lo sé Voy a mandar esta de avanzadilla a Ivani A ver si están allí ¿Vale? Y tú te vas a quedar aquí en Perseus Aquí en Perseus Defendiendo A ver ¿Qué más tenemos por ahí parado? Tú sí Que te he dicho que te quedes aquí Tú te estás moviendo para allá Movimiento de tropas Vale, todas las tropas Que estamos produciendo por ahí Que se están juntando Tenemos el Végemo Muerto de Risa Que ya vendrá Ahí nada Tenemos Marca Pirata Que de momento Meh Y finalizamos el turno Porque tampoco hemos hecho Engros cosas Vamos a ir hacia acá A ver si encontramos La civilización roja Que nos falta Vamos Hemos terminado en Espika El El templo ¿Qué podemos hacer ahora en Espika? Ganar ¿Cómo está Espika? Es dificitario en polvo Pero vamos Que tampoco tiene gran cosa El centro tecnológico 55 turnos No, no, no Y la embajada 18 turnos Es que al estar Esto tan aislado Museo Búnker Vamos a hacer Búnker Almacén Escudo Para defendernos Porque estos Ya venderán Ya venderán Ya venderán Venga Seguimos avanzando Las tropas que queden Mira están aquí Aquí estáis Putos Aquí estabais Han muerto dos Y han huido ¿Hacia dónde? No lo sé Pero vamos a controlarlo Te vas a venir aquí En el próximo turno Lo vamos a ver Si se han ido hacia arriba Los persigo Me da igual O sea Allá donde vayáis Voy yo Voy a ser vuestra peor pesadilla Que me habéis destruido Un bégimo Cabrones Vale ¿Qué más tenemos por aquí? Tú te vas a venir para acá Tú te vas a venir para acá Tú te vas a venir A ver si me alejo un poco Para acá Todo para acá ¿Qué más me queda? Me queda La exploradora Que tiene una anomalía Que vamos a investigar Ya que estamos aquí Le echamos un vistazo a la luz ¡Oh! Ondas de aurora Diminuto de ceniza Y grande de ceniza Y mediano árido Bueno Antimateria Tiene un depósito de antimateria ¿Qué tenemos por aquí? Una anomalía Enrotan F5 Buena simulación Analiza el planeta Ignóralo Aumenta la política científica Encontrará una tecnología Me lo doy de ciencia del imperio Durante 10 turnos Venga Por encontrar una tecnología Why not Y hemos encontrado ¡Oh! Gigaredes Bueno Nuevo depósito de lujo Perfecto 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 Vale bien Vamos a ver Ojo Como se expanden los SOFON Como expanden la influencia Los SOFON Vale ¿Qué nos queda? Ya Expandir Explorar Mejor dicho Pues sigue explorando Hacia arriba Siguiente turno Lo vamos a ver ahora mismo Que es lo que nos encontramos Por ahí arriba Bien Listo A ver qué tenemos A ver A ver A ver Lo que más me interesa Para empezar Tú Vente aquí No han venido aquí No han venido aquí Los putos Ahí están los Horatio Si no han venido aquí Me voy para cocha A ver si los pillo En un parche Van a mejorar La velocidad de movimiento De las tropas Si no lo han hecho ya Vale Todo lo voy a unificar Aquí Todo Todo lo que venga para acá Lo vamos a unificar En un mismo escuadrón Vamos a crear Y te vas a venir también Para acá Movimiento de todo Y aquí seleccionar todo Y fusionar Perfecto Creo que podemos añadir Un héroe Un héroe Que teníamos herido De hecho tenemos Este está en Sirius Y estos dos están Sin asignar Lo asignamos aquí Y Orión está parado Modernizamos a Orión ¿No? Como que sí Como que modernizamos a Orión Y como está Orión un poco Un poco inestable En cuanto a economía Pero eso Colonizando Orión 2 Y pierdo felicidad Por población Y gano ciencia Tampoco me interesa Vamos a colonizar De momento Orión 2 Que tiene bastante espacio ¿Vale? Más grande que Sáhar Está tieso ¿Qué nos falta? Esta tropa Que se ha venido aquí Que no tiene nada ¿Vale? O te vas a venir a Lesat Ahora Por si acaso Vaya a ser que me cruce Con la academia por ahí Crece muchísimo La población Y vamos a finalizar Wow, wow, wow Él es sin asignar Es verdad Es verdad Y Ainai Muy bien Sé que Sé que Sé que ¿Qué tenemos en Ainai Aparte de la marca pirata? Bueno Puedo hacer mil cosas Menos 57 de polvo Para empezar Podría ser una buena opción Pero vamos a hacer las redes Y luego La embajada ¿Cuánto me cuesta? 15 tonos Vamos a hacer la embajada Vamos a hacer la embajada Why not? Y podríamos hacer Mejoras Por estéril Y por población Y esto lo mismo ¿No? Por estéril Intercambio colonial E intercambio colonial Venga Esto se va a quedar ahí Por supuesto Y ya está Hemos terminado Nos queda por asignar un héroe Pero claro Si tengo uno asignado Es que solo tengo para un escuadrón Lo asigno de momento Lo puedo asignar a una exploradora Lo tengo por aquí ¿No? No Tiene que estar en terreno amigo Ahora que me acuerdo Pues nada De momento se va a quedar sin asignar O lo asigno a un sistema Que tampoco sería lo mejor Va Se va a esperar Se va a esperar Se va a esperar Finalizamos turno A ver si tampoco nos cuesta tanto dinerico 4 de polvo A ver si mejoramos un poco Bien Sigue creciendo Nueva misión Cooperativa iniciada Destruye Construye la academia Bueno La academia ya está construida Loco 20 turnos Asegurarte de la población De que la población De las civilizaciones menores Alcanza un 154 Eso Lo podríamos hacer Desde Aquí Potenciando Por ejemplo Osvagaba O los Simzara Vamos a potenciar Estos 10 turnos Para que crezcan Los Nakalim Me da igual Así que crezcan a muerte A ver si consigo la misión Vale Me crecen todas las poblaciones Lo cual Genial Siguen saliendo naves Lo cual También genial Vamos a seguir creando Y juntando Porque vamos a necesitar Un escuadrón bastante majete Ya me he equivocado Todo se viene para acá Todo se viene para acá Y la colonizadora La creamos Y si viene a lesa Pero ya Vaya a ser que la La ¿Dónde vais vosotros? Mierda Vente para acá Tenéis que dar la vuelta Y venir Que están viniendo Los Sofon Los Incolumes De nuevo Loco A ver Tú te has ido para allá Tú te vas a venir Para acá Tú te vienes aquí Tú te quedas aquí Tú estás llegando Movimiento de tropas A ver si me queda alguna Y no sé si tengo algo Porque ahora mira Si aquí Creamos esto Y te vas a venir Aquí también A Perseus A Perseus Todo para Perseus Y seguimos creyendo Bueno en serio Tenemos que tener El El Bégimo Que tiene que estar ahí ya A puntico A puntico Y seguimos explorando Por ahí delante Que no sale nada Por allí Por aquella parte de la galaxia Aunque me deja este trozo Que podía haberlo mirado Y este trozo también Por aquí por favor Pero bueno Ya lo iremos viendo poco a poco Seguimos explorando Mientras tanto Vamos a apoyar A los religiosos Como siempre A ver que tal Salen las elecciones Han salido los pacifistas No me lo puedo creer Precepto mi tesoro Nuevo ejerción De recursos de lujo O sea Me van a quitar Las leyes religiosas Hay unas leyes religiosas Tíos Que te daba Que te cagas Rastreo hostil Detectado Bueno Ya sabremos De quien va a ser Y crecen En Sirius Bueno Los Chimisara Que para eso Le estamos dando bonificaciones ¿Eh? ¿Dónde? Vale Muy bien O sigue explorando Me parece maravilloso Sigue explorando ¿Qué nos queda? Nos queda Vale Exploradora Que ya ha llegado Aquí Vamos a ir a Fad Por ejemplo ¿Tú estás volviendo? Sí Estás volviendo De hecho Los incolumes Tienen que estar Al caer Y vamos a intentar Colonizar A ver si nos dejan De nuevo De esas dos No voy a invertir En mejorar De momento Ningún tipo de De tal Beneficio Para que A recortar El tiempo de colonización Porque igual Me lo cortan ahora Así que Vamos a verlo ¿Han dado la vuelta? No Están ahí Maraña burocrática ¿En serio, tío? ¿Y se van? Se están yendo otra vez Me están mareando Me están mareando Que te cagas Tú, vuélvete para acá Por favor A ver aquí Seleccionar todo Fusionar ¿Cuánto tenemos aquí ya? 14 de 21 Y creciendo Sí, señor Sí, señor Señor Vale ¿Qué vamos a hacer por aquí ya? ¿Qué vamos a hacer por aquí? ¿Hacemos otro Otro escuadrón? Necesitaríamos Investigar Centro tecnológico Son 42 turnos Es que si no lo haría Vamos a hacer los mercados Para mejorar la aprobación Y el telescopio Por si acaso Creamos naves Es que quiero crear Ya la de tier 2 Por eso tampoco Quiero volverme muy loco Más 42 En cuanto a Ojo Ojo que están viniendo Ahí los piratas Me quedan 4 turnos Para esto Estás a punto de llegar Vale, bueno Ahora me tengo que volver A cocha Que me están mareando Vamos a terminar el turno Estamos dándole mucha caña Hay turnos que pillan Un ritmo importante A ver Perseus Que estamos parados Aquí en Perseus Vamos a hacer naves En Perseus Vamos a hacer naves En Perseus Que en Perseus van a venir bien Hacemos un Senescal Y varios señores Ahí está En Perseus van a venir bien Las naves A ver Tú Vente aquí Nada Vente al Esad De momento nada ¿No? Tú Aquí Tú Aquí Vamos a terminar de Hacer esto Crear Venir aquí Para acá todo Que me queda Nada Uh Ojito con los Horatio Que ese escuadrón De los Horatio Ahí Igual Igual Me tengo que esperar Un poco Igual Me tengo que esperar Un poco A ver A ver Lo que dicen De hacer Los Los incolumes Pero bueno De momento Volvemos Para allá A ver si pillamos Están viniendo Para acá Creo que están viniendo Los incolumes De nuevo Pero bueno Vamos a seguir Haciendo naves Disminución general Del precio de mercado Vale Pues yo que me alegro Movemos tropas Todo lo que está llegando Aquí para reforzar Para hacer un escuadrón Bonico Bonico ¿Y qué tenemos por aquí? Ah Tengo una de estas Que requitan la flota De mi zona de influencia Me van a decir Que me peiné Lamentamos que nuestras flotas Amoleten Pero no se van a dar la vuelta Pues lo denuncio De hecho Me están ejerciendo Bastante presión Allá a mí Yo estoy ejerciendo Presión A los Coros sombríos A los incolumes Ojo Y los sofan Un poco de presión A mí Está la galaxia Tensa Está tensa Sigue explorando Por favor A ver si encontramos La civilización Que falta Voy a decir Que auto explore Bueno ahora no le puedo decir Porque ya la ha gastado El movimiento Pero va otra Pues ya estaría todo Ya estaría todo Esto Ojito Es que me interesa cargarme Me estoy cegando un poco Con los incolumes Pero es que me interesa Cargarme esa flota Me interesa que no la reparen Me ha subido de nivel El héroe Perfecto Vamos a darle cositas De De héroe De tropas Salud de flota Por favor Ahí está Es un novatillo ¿Vale? O sea que para la de esta Mira, mira, mira Están aquí otra vez los cabrones Están aquí otra vez los cabrones Me la van a destruir Qué cabrones Qué cabrones Que se han quedado Que se han vuelto ahí Tíos Que se han vuelto ahí Tienen 16 Fusionar No tengo nada que reparar Ni nada Vosotros que A ver Los módulos De la nave Habría que mirar Si tiene alguno Mejor automática Mejor automática Y mejor automática Y aquí A mejorarlo todo Por favor Son tres turnos No sé si me va a dar tiempo Y es que esto Es que tienen uno de 22 Ya, tío Tienen uno de 22 Lo que pasa es que son todas pequeñitas Bueno, ya tienen algunas medianas No he dicho nada No me puedo meter ahí de momento Tengo que juntar más naves Y es que los Horatio Vienen por arriba En serio, tío Me van a putear entre dos ¿Me estás diciendo en serio Que me van a putear entre dos? Mamonazos Lo voy a asignar a un sistema Creo que lo voy a asignar a un sistema La pregunta es a cuál ¿Esto qué es? Hidromiel Lo asigna a Perseus O a Teus A Celus Explica Me genera Quadrinix Me interesa A Inae Igual lo pierdo Es que tampoco lo puedo asignar a un sistema Así como tal Y a una flota de momento Senador Senador representa el partido político En el Senado Buscador Y el saber científico ¿Qué tiene de habilidades, tíos? Obviamente le he dado experiencia por turno Es que no puedo crear una flotilla Ahora mismo tengo que concentrarlo todo en uno Para cargarme eso en columna Ojo a la Certa con los piratas Bueno, finalizamos el turno Lo dejo sin asignar de momento De momento se va a quedar sin asignar Vamos a ver Has perdido el avanzado en Lessard Operación de hackeo rastreada Ya Lo de Lessard Me lo esperaba Y me han paralizado Perseus Venga, todas las naves Por favor Que se reúnan Esta la mejoramos La creamos Y la traemos Y se han venido a Artemis Van a venir a por mí, tío Van a venir a por mí Es que lo veo Es que lo veo Que van a venir a por mí Los mamonazos Ah Justium Seguimos creando naves, eh Seguimos creando naves Tengo el hackeo Ya me han detenido el hackeo O me lo han cortado en cocha Pues vamos a intentar una cosa Vamos a hackear Scorpius Ahí Listo Y listo Fin del turno Vamos a ver Esos Horatio Que tienen pinta De ser bastante Follonero, eh También Oh El antihéroe El bombardero El del bombardero Y esto me daba un módulo, ¿no? Sí A Inai comprometido ¿Qué vamos a hacer? Batalla en Perseus Un momento What Que han venido aquí Hijos No puedo luchar ahora mismo Porque están A ver, avanzado ¿Cómo está la cosa? Está fastidada Sobre todo en rango largo Pues a A pecho, señores A pecho Mientras no se ha derrotado grave Derrota total Derrota menor Reliquia en el sistema de escombros Bueno, claro Por el tal Seleccionar todo Fusionar ¿Y han desaparecido? Ah, que están ahí Están ahí, están ahí todavía Están ahí todavía Los putos Mejoro No puedo reparar No puedo permitirme Ocho mil de oro Espérate Que eso Lo discutimos ahora mismo Vamos a vender Ciento ochenta De esto Y de lujo Vamos a vender Ciento cincuenta De hongo verde A ver si me puedo permitir O no me puedo permitir Esto Todo reparado Pero bueno Vamos a ver Aparecen y desaparecen ¿Cómo va esto? ¿Cómo va esto? ¿Los veo o no los veo? Ahora están otra vez Pero no puedo belear Me ha subido de nivel Nagautum Bueno, pues venga Vamos a darle un puntito más Creo que están en invisibles Ha subido de nivel también Morakiu Moira Kupa Kupas Moira estaba de regente Así que vamos a subir ya Lo de regencia A saco ¿Vale? Siguen subiendo los Nagalim Moira Kupas Orión Espérate Sí, Orión Vamos a meterle Naves también A saco Orión Ahora mismo Ahora mismo Naves, naves Y más naves ¿Qué tenemos parado aquí? Bueno Estoy defendiendo Obviamente Aquí Sigues explorando ¿Qué más tenemos por aquí? ¡Oh! Me ha salido el Begimon Nananía Nanía ¿Dónde están ahora los ¿Dónde están ahora los Los? El Begimon, por cierto No me he fijado Si lo podía mejorar Y tú te vas a quedar ahí Defendiendo porque han aparecido Los que Los que creo que han aparecido Vale ¿Qué me queda? Tú He dicho que defiendas Finalizamos turno ¿Y el sistema? Señor y señor Bonificación de población Para calgueros Vamos a activarla también No tengo No tengo toda Ya está Batalla terrestre en Ainae ¿What? Ah, piratas Ok 170 más 35 Victoria necesidad Hasta luego, piratas Rastreo hostil Batalla en Perseus Seguimos igual, ¿eh? Por favor Seguimos exactamente Igual Esta debería salir Debería salir a nuestro favor ¡Vamos! Se ha acabado el evento Y a tomar por saco El El escuadrón De De incolumes Vamos a buscar ahora Reserva de máxima de sonda Estas de recuperación de sonda Ganada de exploración No Daño de flota Presión de flota Salud de flota Por favor Por favor Se ha subido nivel A saco, ¿eh? Y siguen subiendo a la población Eso es lo que me interesa Bonificación de población A saco ¿Dónde están los...? Creemos otra nave Todo para acá Esto lo vamos a reparar Por favor Párate aquí un segundo Mira lo que hay aquí ¿Qué hacéis vosotros aquí? ¿Eh? ¿Qué hacéis aquí vosotros? A ver cómo está el reparto De corto y de medio Pues Pues a saco Paco De nuevo Victoria decisiva Se piran ¿Hacia dónde? No lo sé Pero se piran A ver si se vienen hacia acá Yo voy a mandar a estos para arriba Por si acaso Movimiento de tropas Batalla en nos No me jodas Retirada Haceo invisible Y ahora pasáis de nuevo Espero que no me detecten Vamos Vale Finalizamos el turno ¿Qué caña le hemos metido hoy? Estamos en el turno 90 y pocos Y vamos a acabar en el 110 Más o menos Spica A ver qué tenemos aquí Faña Centro tecnológico Bueno No hemos querido hacerlo Potencia el nivel El nivel del academia aumentado Nuevo evento ¡Eureka! Electrocoraza de titanio Ha desbloqueado el imperio ¡Uh! Sí Hemos desbloqueado Electrocoraza de titanio Perfecto Nos han regalado tal Nakalin, Nakalin, Nakalin Y Sirius Seguimos creando naves aquí en Sirius Vamos De cabeza Aquí Esto lo creamos también Tú te vas a venir para acá Parece ser que aquí no tenemos ¿Eh? Rebelión en Perseus Porque lo tengo todavía parado Lo tengo paralizado, tíos Lanzar medida de anticubrimiento Lanzo una zona de anticubrimiento Detección del sistema Para localizar flotas camufladas Súbete arriba A ver si están por ahí Movimiento aquí Seleccionar Todo Fusionar Seguimos juntando Un C de 21 Estamos en 15 A ver Ahora podemos pasar De invisibles ¿Me dejarán pasar de invisible? ¿Qué tenemos? Sirius y Spica Vamos a ver Sirius primero Estoy en más 2 Sirius ¿Qué puedo hacer en Sirius? En Sirius sí puedo hacer algo Tocho, tíos Si es que me deja esto Bueno, no me queda gran cosa Realmente No me queda esa gran cosa Realmente Podemos tirar la ciencia Un poquito de ciencia Why not Total Me van a dar nada Pero vale Pues sigo haciendo naves Vamos a seguir haciendo naves La economía está ahí, eh Tampoco hay que volverse muy loco Senescal Señor y señor A ver si conseguimos terminar La ciencia, tío En general El clima Que era para una visión Y Spica Spica estaba paradísimo aquí ¿Qué le ponemos a Spica, tíos? Hacemos una tropa aquí en Spica Museo Es que no tiene gran cosa Y que tenemos Tenemos todo colonizado No tenemos recursos de lujo Sí, Quadrenix Pero no lo podemos sacar Quadrenix Pero no lo podemos sacar Podemos darle ciencia Porque tampoco podemos hacer gran cosa Vale Todo parado Todo listo Vamos a terminar el turno Y tengo pirata Dando por saco en Ainae Bien Nuevo recordatorio de la academia Que termina en 5 turnos Se van Hanosens de Perseus Perseus comprometido Operación de hackeo rastreada Sabemos que nos has estado hackeando No puedo negarme Solo puedo aceptar Fuck Simisala Y Senescal Esto es un sistema nuevo ¿No? Sacor 1 Este sabemos que va a ser De la misión de la academia Que lo sepáis ya Por cierto Perseus ¿Qué? A ver si lo conseguimos hacer A ver No puedo crear esto No puedo crearla No puedo crearla Porque está Perseus Todavía parado Le queda un turno Por favor A ver Vente aquí ¿Hay tropas por aquí? No Volvemos Vaya a ser que venga Son 5 turnos No me va a dar tiempo A ir a cocha Pero bueno Me ha eliminado Su super flota Que es lo que más me preocupaba A ver Llegamos a ISO Ahí está Perfecto Este en algún momento Le debería de colonizar Mira tío Se está comiendo la influencia De Zirpi Ya se van los piratas Han ido aburrido Han dicho para qué Vamos a mover tropas Te vas a venir para acá En verdad Ojo Otra vez Tío No me lo puedo creer Muerta Muerta Me han pillado Tío Incluso en cubierto Me han pillado No me lo puedo creer En fin Voy a mandar el Véjimo Igual tarda la vida Y media Vamos a ver El Véjimo militar Un segundo Vamos a ver El módulo del Véjimo militar Si puedo Un momento Mejor la automática Señor Véjimo Y yo lo mejoro Y tienes A ver De todas formas Editar A ver si le podemos meter Algún módulo De movimiento En el de defensa Y aquí tenemos Un módulo más De defensa Todo va en esto Vamos a meterle aquí De energía Le quito este Bueno es de aquí Defensa contra proyectiles 120 130 Bonificación de salud 750 800 Punto de daño Por flotas Olvido Porque este es mejor Este es mejor Que este tío Si este se supone Que me usa recursos No tiene puto sentido Pero bueno Lo que quería ponerle Un módulo de movimiento Cuatro de movimiento Tres de movimiento Ahí está Perfecto Y podemos Podemos ponerle Un módulo de ataque Proyectiles y energía Estos son proyectiles Y aquí que tengo Contra naves medianas Contra naves grandes Contra naves grandes Naves medianas Naves pequeñas Probabilidad de crítico Vamos a meterle esto Al Bégimo Aplicamos diseño Y lo mejoramos Mejoradísimo Y ahora No sé si mandar esto A Ainai Porque a Ainai Parece que me han dejado Tranquilo A ver si aparecen Los incolumes En algún sitio Vamos a mandar esto Aquí a Perseus Perseus Se tiene que dejar La pausa Ya Que si no Se me va a poder liar Una rebelión Que pa que Y lo vamos a ir dejando Por aquí chicos El capítulo de hoy Estamos en el turno 109 El próximo día Probablemente lleguemos Al 120 125 La cosa Se empieza a caldear Sobre todo Con los incolumes Y ahí están los Hostia chaval Los Horatio Me está metiendo Una presión De flipar Los sofons Poco a poco Los incolumes Yo a ellos también Y el rojo No sé quiénes son No sabemos quiénes son los rojos En fin chicos Ya sabéis Como siempre Comentarios Lo que me queréis decir Dejad el like Y suscribí al canal Si os gusta el contenido Nos veremos Pero son muy buenos Adiós